Amex Visa presenta Pienso en ti Todo el día yo pienso en ti Aunque quiero olvidarte Te llevo prendida Muy dentro de mi Y solamente estás en mi mente Las 24 horas chiquilla Pequeñita de Morelia Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y para que lo bailen Todas las chicas guapas Pequeñita Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Que aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer Te di mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huestmanito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín Ven a pasearte Para que coloretes O una flor Que más te agrade Canta, canta, canta Que tú dices tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Que tú dices tanta Que hasta mi alma llora Y nos vemos Acerrosa José Pariente Pequeñita de Aurelia ¡Gracias! 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 Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué quiso el destino si ese amor es ajeno? Sin ninguna esperanza de poderlo tener En tus manos yo aprendí a beber agua Mi gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y en la triste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Más no te puedo querer Y si volviera a nacer Cometería el mismo error Yo volvería a caer Y con tal de disfrutar Lo que se de sus labios Y si volviera a nacer Que le costaba compitar Que bueno que ella entendió El jefe va a estar contento Porque por fin le cumplió El rancho, trocas y bestias Hace la liquidación